¿Qué es la nueva variante? De muñecas hinchables, diciendo, hay una chica, demasiado joven parece la muñeca para ser decente, demasiado cría, pelirroja y que lleva unos shorts azules y dice el anuncio, buena noticia para los hombres y empieza diciendo la descripción que son de tacto suave. Bueno, XXBB se llama la nueva variante. Como dijo Mateo recientemente en un TikTok, es que el Tedros es que tiene una bola de cristal, tiene magia, este hombre tiene magia. O tiene la pineal como un puño de gorda, o le pasa algo, o tiene superpoderes porque es que es la clava, es que él dice, va a venir una variante, pum, y viene la variante. XXBB, a pesar de su nombre, entre los efectos secundarios que presenta, pues no ha dicho Tedros nada de la disfunción eréctil. Aunque a lo mejor resulta que tiene que ver, teniendo en cuenta, pues eso, la designación y el nombre. Parece que es mucho más grave y mucho más seria que la variante que publiqué yo en mi blog hace poco, que es la variante murciana. La variante murciana llamada Pimentón 21, que había dado lugar a que se pusieran mascarillas en los edificios, atravesando cartones en todas las rendijas de los edificios. Y que producía picor en las vías respiratorias y todo eso. Pimentón 21, la variante murciana. Esta es peor. Este es el BBXXXBB. Tengo un susto. Menos mal que la ministra ha puesto las mascarillas. Menos mal, menos mal. Tengo un susto. Si habéis visto los dibujos animados del coyote, ¿no? Y habéis visto aquellos históricos, los más viejos de la audiencia, los dibujos animados de la carrera aquella de coches con el más que famoso Pierno Doyuna. El Pierno Doyuna. Bueno, estos son unos auténticos mierdas y unos auténticos pierres, pierres no dois unas. Pierres no dais una. Y no se dan cuenta del ridículo universal que están haciendo y de lo patéticos que son, que ya, Rosa, estamos ya en el calificativo de patético. Y es que dais pena, que dais pena, imbéciles. Dais pena porque estáis intentando hace años con la gripe porcina, con la gripe aviar, con la gripe marítima, con la gripe de la sardina, con la gripe de los mejillones al vapor, con el sida. He dicho ya, he dicho ya, he dicho ya, he dicho ya la gripe A. Venga, el ébola. Y cada vez peor, ¿eh? Soy estúpido, ¿eh? Soy imbéciles. Hostia, el pito. Soy, unos torpes. Bueno, a mí me han dicho la gente que está relacionada con el tema espiritualoide, que esos personajes tan malos, que son los arcontes, lo que no les gusta es que se rían de ellos. Os hay que reírse. Os animo a descojonarnos del Tedros y de toda la caterva esa. Que es todo lo contrario de lo que andan por ahí ya los supuestos compañeros, supuestos, que van por ahí haciendo difusión de un pasquín que dice que si se prueba el tratado de pandemia, pues que se van a meter otra vez con la misma mierda. La misma mierda, ¿eh? Que se van a meter los militares en tu casa y te van a pinchar por la fuerza y tal y todo eso. Y eso, ¿quién lo ha dicho? Esos son infiltrados que están ahí metiendo en redes sociales esa basura de información para darnos miedo, para que estemos pesimistas, para producir un poco de sufrimiento o mucho, ¿no? Y eso, ¿qué se dice de bajarnos la vibración? Si no bajas la vibración, entonces sí que puede haber problemas. Y como decía Mel Gibson en Apocalipto, el miedo es una enfermedad. Y la risa es salud. Entonces, hostia, eso ha sido un arconte. Vamos a descojonarnos del Tedros, vamos a descojonarnos del Bill Gates, vamos a burlarnos del Fauci y de la puta madre que los parió a todos. Y vamos a tomarnos esto a risa y nada de susto, nada de susto. Ni el XXBB, ni el YZ guapita, ni nada de esto. Ya, ya está bien, ya está bien, ya vale. Os vais a pegar un ostión, me refiero a los de arriba, me refiero al Tedros, a Bill Gates, y si no me han engañado en lo que me han dicho, os vais a pegar un ostión y nos vais a dejar en paz. Esto es lo más interesante y lo más bonito del mensaje de hoy. Nos vais a dejar en paz. Porque vais a pasar a otro plano pronto. Mucha risa, mucha risa. Mucha risa, mucha risa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video